A ver, hay más de una solución posible en este caso, en estas frases, así que no se preocupen, no busquen solo una, porque hay varias. Puede que como ellos se divorciaron, de pronto, ellos se sentían obligados a convertirse en la casa. Muy bien, como ellos se divorciaron, de pronto, ellos se obligaron a vender su casa. O también podríamos omitir directamente el como, podríamos decir, ellos se divorciaron, de pronto, ellos se obligaron a vender su casa. D'accord? D'accord. A ver, les puedo escribir las, escribir estas respuestas en el chat, porque acá es un PDF y no sé cómo escribirla encima. Sí, perfecto. Ok, gracias. Entonces vamos a poner número uno. Mientras tanto, ustedes igual escriban sus nombres, por favor, para la cuestión de asistencia. Bien, vamos a decir, ils ont divorcé, du coup, ils ont été obligés de vendre leur maison. Ah, les recuerdo que hoy nos quedamos 10 minutos más, no por la cuestión para recuperar la clase del día viernes que no tuvimos. Bien, ¿había alguien más que iba a decir la número uno? Se podría decir, ils ont divorcé, por consecuencia, ils ont été obligés de vendre leur maison. Sí, ça va. También, también podríamos utilizar, por consecuencia. D'accord. Bien, intentemos hacer la número dos, por favor. A ver cómo, cómo lo harían. a la lectura sería un momento como él ha enormemente grosido él no puede cerrar sus pantalones dice como él ha engordado tanto enormemente ya no puede cerrar sus pantalones ya no puede abrochar sus pantalones a ver pensemos cómo podríamos expresar ahí la consecuencia él no puede más friar sus pantalones si bien que él ha y la enorme mongos podría ser pero hay otra hay otra opción más específica cuando queremos decir mucho tanto ¿recuerda? entre las que vimos ¿teleman? ¿y entonces cómo sería en ese caso? ¿pero en dónde se pondría? según tú porque ahí iría a reemplazar ¿no? iría a reemplazar otra otra palabra que ya existe ¿puede ser otra forma? ¿no? puede ser él ha él ha enormemente grosso a tal y esta opción que dijo su compañera él ha él ha él ha él ha él ha enormemente grosso ¿sí? sí a tal point que él no puede fermer sus pantalones sí a tal point que él no puede fermer sus pantalones d'accord ça va muy bien la número tres como on fait des travaux dans la rue il y a énormément de bruit como se hacen trabajos en la calle ¿no? hay muchísimo ruido il y a enormement de bruit a ver cómo podríamos expresar ahí la consecuencia ¿cómo se pronuncia enormement? enormement enormement merci qué bien a ver cómo podríamos hacer veamos un poco la lista ¿no? que tenemos de palabras que expresan la consecuencia vamos a ver ¿on fait des travaux dans la route de sorte que il y a enormement de bruit si peut-être oui on fait des travaux dans la rue de sorte que il y a enormement de bruit oui ça va podríamos decir on fait des travaux dans la rue par consecuent de ce fait y la opción que dijiste de sorte qu'il y a enormement de bruit a ver les voy a escribir aquí en el chat la opción para que la donc les travaux dans la roue podemos decir par consecuent de de fait de sorte qu'il y a énormément de bruit ok hasta aquí comment va alguna duda no no creo que ahora si ya estoy entendiendo un poco más ok si por eso quería hacer más ejercicios para que fijen mejor veamos la número 4 por favor como son entreprises a fermé a lisa a de chercher un otro trabajo ok aquí qué quiere decir como su empresa cerró no alicia alice ha tenido que buscar otro trabajo alice a du chercher un otro travail entonces a ver cómo podemos expresar la consecuencia en este caso pues son entre empresas a fermé de alice a duch acced a notre trabajo sí hay varias opciones más también cuáles podrían ser si bien que son entreprise a fermé alice a du chercher un otro trabajo eso si bien que tiene que estar en otra parte de la frase primero decimos son entreprise a fermé si bien que alice a du chercher un otro trabajo bien alguien tiene otra opción son entreprise a fermé y por consejo alice a beso de chercher un otro trabajo yo había pensado en cambio algo mucho más simple que la que envió en chat son entreprise a fermé a a a alice a du chercher un otro trabajo o de sorte a lice a du chercher un otro trabajo también también podría ser de cu les travaux dimanche soir. ¿Cómo podemos traducir la frase? ¿Qué es que se reucit? Reucit, se veut dire lograr cumplir algo. Es el mismo verbo que utilizamos para decir superar un examen, ¿no? Reucir l'examen. Dice, ellas tenían mucho trabajo en ellos tienen que terminar su trabajo el domingo o por la noche. Es un poco distinto porque mira bien el tiempo. Este es un pase con pose. Como ellos no trabajaron. Como ellos trabajaron. Ellos trabajaron mucho. Adelante. No, 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 está bien. Sí, estaba tratando de ver cómo lo podía decir. A ver, ¿no? Entonces sería, como ellos han trabajado mucho, han podido terminar el trabajo, los trabajos, el domingo por la noche. Y se han reúcido a finir los trabajos dimanche soir. No, domingo por la noche. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo expresamos la consecuencia aquí? Podría ser alor. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? han beaucoup trabajado y alor y han que soy a finir los trabajos dimanche hoy. ¿Dimanche soir? ¿Dimanche soir? Ok. Oui. Puede ser. También podría ser con otra opción que también incluye, por ejemplo, cuando vemos todos estos tipos de adverbios, por ejemplo, enormement, beaucoup, los podemos ya enseguida pensar y reemplazar con otro, con otro que hemos visto en estas construcciones. ¿Cuál es? Tellement. Tellement, très bien. Entonces, podríamos ya reemplazarlo así. Podríamos decir, por ejemplo, ils ont tellement travaillé y luego, ¿cómo continuamos? Kill. 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 On réussit a finir les travaux dimanche soir. D'accord? Oui? Oui. C'est clair? Oui. Alors, on va voir la décisime question, la décisime phrase. Comme elle est très jalouse, elle lit le courrier de son ami. Je répète, comme elle est très jalouse, elle lit le courrier de son ami. Como ella es muy celosa, ella lee el correo, la correspondencia de su amiga, de su amigo, o de su novio en este caso. A ver, cómo podríamos hacer aquí. él él es si jalouse que lee le courrier de son ami. Oui, él es si jalouse, no? también puede ser él si jalouse que lee le courrier de son ami. también, ¿cuáles otras opciones? A ver. también podría ser termo, ¿no? Muy bien. Oui, ¿sabá? Yo había pensado en otra opción más, que de hecho está también por ahí en la lista. A ver, intenten descifrar. ¿Cómo podríamos también indicar la consecuencia en este caso? No, él es jalouse, bla, bla, bla. Duco. No, duco, en este caso se le ve un poco en mi guap. A tel point? A tel point o point de. Elle est jalouse au point de lire le courrier de son ami. También él est tellement jalouse qu'elle lit le courrier de son ami. D'accord? Oui. Si? Para todos? ¿Se queda claro el porqué utilizamos ciertas expresiones? Sí. Oui. 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 Vamos a ver entonces la número siete. Como le magasin est plein de monde, on ne peut même pas entrer. comme le magasin est plein du monde, on ne peut même pas entrer. Comme la plaza, comme le centre commercial est llenne de gente, no no podemos entrar. Entonces, aquí tenemos otra expresión, ¿no? Plain du monde, lleno de gente en francés. Kill. Podría ser kill, pero en este caso no, porque habría que reemplazar ese il por otro pronombre. ¿Cómo podríamos reemplazar? A ver. esta sí creo que podrían verlo un poco difícil, ¿no? Porque tenemos expresión, bueno, una expresión y el pronombre on, que siempre de alguna forma los envía así en problemática, ¿no? A ver, les recuerdo que el pronombre on es general, ¿no? Quiere decir nu, tiene el significado de nu, solo que se conjuga como persona singular, por eso decimos on ne pou même pas entre por eso no decimos on ne pouvo o porque se conjuga como singular y ahora aquí lo que hay que tener en cuenta más de las estructuras que hemos estado viendo es también la toda la gramática que se ha aprendido del idioma porque podemos cambiar ¿no? para poder decir la frase y expresar la consecuencia podemos decir o podemos decir ilia ante el monde con ne poume pa entre también no a ver se los envía en chat para que lo tenga estas serían algunas opciones correctas pero también podemos utilizar las que hemos visto alors par etc. d'accord 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 oui veamos al número ocho si dupe un pro oui como l'exercice difficile les élèves ont du mal a le faire estar hablando de ustedes si seguro vamos a ver a ver avoir mal a le faire quiere decir haber tenido complicaciones para hacerlo que no ha sido tan tan como se dice tan fluido todo el desarrollo par consecuencias par consecuencias oui como l'exercice es difícil o l'exercice es difícil par consecuencias les élèves ont du mal a le faire alors oui ça va o podríamos decir difícil es otra de estas palabras que podemos acompañar de otros adverbios justamente el que hemos visto con estas estructuras que es tellement o si podemos decir por ejemplo l'exercice es si difícil que les élèves ont du mal a le faire o podemos decir l'exercice es tellement difícil que les élèves ont du mal a le faire Bien, vamos a ver Vamos a ver entonces el ejercicio siguiente, el de bajo, el número 4 y después con eso ya terminamos por hoy Hay que completar con tel o tel las variaciones masculino, femenino, plural tel mon o trop con estas frases de acuerdo a lo que indican Vamos a ver aquí algunas cosas Por ejemplo la primera frase Les traduzco la segunda parte Tempestad de viento Una raja así muy fuerte de viento que muchas ventanas se rompieron Entonces a ver cómo podríamos ¿Cuál de estas podríamos incluir aquí en la primera? TEL TEL Muy bien TEL 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 TEMPET DE VENT QUE BEAUCOU DE FENETRES ON ETE CASI ¿No? Ha habido una tal tempestad de viento que muchas muchas ventanas se rompieron ¿De acuerdo? Sí Vamos a ver el número dos respuestas ¿A todos les parece correcto o hay alguien que tiene otras opciones hasta el momento D'accord OK OK Bien No pronunciamos la P No pronunce No pronunciamos la P de demasiado en sentido no siempre positivo En este caso me parece que es algo positivo TEL Sa maison es tan grande No TEL 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 Sa maison es tan grande qu'il puede recevoir 100 personas sin problemas ¿De acuerdo? D'accord 5 Ce roman a eu un espace suces que su autor es devenu millonera Este perdón ¿Cómo se dice? Romain me viene la palabra en italiano perdón novela esta novela perdón esta novela ha tenido un suces éxito que su autor se volvió millonario TEL 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 déjà introduit un subjunctif pour introduire un verbo al infinitif d'accord d'accord ¿Qué quiere decir la última parte? pesados para que nosotros podamos cargarlos o levantarlos bagage bagage qué quiere decir equipaje 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 trop oui oui trop très bien nos bagages étaient trop lour porque nous puissions le subir no nuestro equipaje estaba demasiado pesado para que podamos levantarlo alzarlo cargarlo oui sept él chante espace bien qu'elle a obtenu un engagement à l'opéra Bastille tellement oui tellement elle chante tellement bien qu'elle a obtenu un engagement à l'opéra Bastille ¿Cómo podríamos traducir la phrase? A ver Ignacio tú ella canta muy bien que ha obtenido un no sé qué es un engagement oui engagement quiere decir algo como contrato laboral un contrato a l'opéra Bastille l'opéra Bastille c'est l'opéra la plus importante opera de France oui ça va no 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 la he escuchado la verdad no no ok no no digo si ça va la 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 réponse sí y para retomar el tema de la ópera pues es 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 una de las más importantes actualmente porque es una de las más modernas de hecho ha sido construida hace poco obviamente está el espacio de de la ópera clásica ¿no? donde aún antes de la pandemia habían espectáculos de ópera tal cual lo sabían en antes de la revolución o después también de la revolución entonces es hay para todo ¿no? moderno clásico es muy interesante bien ahora número 8 y son pri espaz de foto porque tú tiens dans un álbum chill a ver no ahí creo que sería otro trop trop sí entonces ¿cómo sería ils ont pris trop de foto siguen leyendo porque tú tienes un álbum porque tú tienes dans un álbum ¿no? 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 ¿ok? quiere decir es una expresión quiere decir han tomado tantas han tomado muchas fotos como para llenar un álbum eso es lo que quiere decir porque tú tienes dans un álbum como para llenar un álbum ¿no? y esto lo podemos cambiar también para para cualquier expresión ¿no? porque tú tienes ¿no? para que como para llenar tal cosa ¿de acuerdo? entonces la 8 es trop la 9 y la fe de estás progre que son profesor en un estupefe ¿te? ¿de nuevo? ¿tel? con la s al final ¿no? porque es progre pro ¿sí? ¿cómo se pronuncia la última palabra estupe estupefe 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 estupefacto ¿no? ¿no? sí merci estupefait tímido por para a Luis es una otra persona Luis ¿trop? trop muy bien trop ¿no? Benoit es trop tímido por parler a Luis es demasiado tímido como para hablarle a a Luisa Benito Benoit bien ¿qué tal estos ejercicios? ¿difíciles? ¿fáciles? ¿normales? pues si los hacemos todos está cool está más intendible el sí si luego los hacen solos les entran las mil dudas ok exacto ok bien igual van a tener el resto de ejercicios además se los voy a publicar en Classroom para que estos sí los hagan solos y así desean luego van a vamos a ver juntos alguna una que otra respuesta ok bien ¿alguna duda hasta aquí?